Esto es Sibarita México. Hola, ¿qué tal? Soy Ferla y Sabatino y estamos en una gran locación de aquí de Ciudad de México y estamos haciendo una sesión de fotos muy buena. Espero que ustedes no se la pierdan y la disfruten muchísimo. Gracias por ver el video. Síguenos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.